Hoy me dijo que le costó levantarse la silla Jajaja Mirá, miren, miren Yo puedo Dale, boli, peón Dale, vos podés No llorés Se me dice señorita ¡Se levantó! ¡Se levantó la silla! ¡No, muerto, la c... Evo, ¿me tirés? Tenés acá, quiero hacer la escena de Matrix Va, bajáramos Ay, la concha de tu madre, no me la subo, que madre. ¿No sonás las palas, boludo? Relajate, 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 relajate. Repilá profundo. Se ha recogido. Soltá el aire. ¿Cómo? Soltá todo el aire. ¿Se escucha? No sé si se escucha. A ver, soná. Relajá, relajá, relajá. Repilá profundo. Soltá todo el aire. Con la cabeza. No. Vení, vení, vení. Yo ya tengo que puedo. No. Ah, Bernardo, igual te juro que puedo. O sea, no me puedo caminar ni nada, pero vos. No, no, pero viene, viene, viene. No, no, a mí me... ¡No, Gil! ¡No, Gil! Dale, 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 dale. Te cogiste el culo, gano. ¡Aaah! ¡Me entró todo! Bueno, ponete vos ahora. Yo abajo, dale. ¡Gordo! ¡Sos talados! ¡No! Pero tenemos que ver a todos, Gil. No juego nunca más nada, como... ¡Va a suceder otra vez! No, 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 no. Te estuvo guackeado. No, ¿cómo es el instituto que dice? ¿Por qué no juegas con el Mati y el...? Ah, remover el ****. Yo estaba todo chivado. Tenemos el aire en 19. No, no. No, no, pero no pasa nada. Es todo mental, hermano. Es todo mental. Pucha la madre. Le digo que está el aire frío y dice... ¿Qué pasa, gordo? ¿Qué pasa, gordo? No, no, pensá. Pensá que está todo bien. Pensá, boludo. Respirá hondo, talado. Gordo, escuchá. Tenés calor. No es nada, no es nada. No es nada. Levantate. Andá a jugar con los ultis. Andá a jugar con los ultis. Tranqui, tranqui, amigo. Mirá Peñarol. ¿Ganó Peñarol? Ganó cojito. ¡Vamos! ¿Estás re poco contento? Ah, por el aire. El gordo lo puso un 16. No, no, no. Un 17, un 17. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Escuchá, boludo. No pasa nada. Es normal tener el aire. Bajó el aire. No, gordo. No, gordo. Hay que meterme al agua de vuelta, el gordo, boludo. No, no. ¿Estás chapoteando el gordo, boludo? Te vas a chapotear muy bien, gordo. Sí, madre tremenda mojarrita, boludo. A ver, voy a chapotear. Voy a chapotear así. ¿Cómo va? 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 No, no. Clipé lo mal que le sale el chapoteo. Pará, pará, pará. Es más fácil que sos gordo. No, pero tipo, con todo... No, no. No me hagas que armar el hit. Siempre hablamos así. ¿Por qué? Porque es más fácil, tipo. Más fácil, ¿por qué? ¿Qué tienes, boludo? ¿Qué sé yo, boludo? Pero no me sale, no me sale. A ver vos. Pero no te enoje, boludo. Ya sabés. Mirá, si no le sale el chapoteo, tengo razón. No, no cojas el piso, hermano. Es genial. Mira, para contar que no estás cogiendo a hacer una ruta, amigo. No me sale el gordo. Siento que viste esta imagen más de una vez. El gordo así cortado. Obvio, así. Mmm... Creo que te cogieron, amor. Creo... ¿Eh? No te sabes chapotear, Gil. Mmm... Sí, puede ser, puede ser. Ah, no, no sale. Ese no parece un pez, eh. ¿Qué? ¿Qué chapotear en el aire? ¿Qué chapoteo en el aire? Pero si yo te agarro de las patas, vos podés chapotear así con los peces. Sí. ¡Upa! No, de verdad no, Gil. Vení, vení. ¡Upa! Yo no te aguanto así, ¿eh? Sí, sí, Gil. ¿Qué te hago? ¿A agarrar las piernas? ¡Upa! ¿Te duele? ¿Vas a agarrar las piernas? No, no, no. Te duele, te duele, te duele. No, no te duele. No me agarré las piernas porque te podés quebrar la espalda de la columna. No te duele. No te duele. No te duele. No te duele, no te duele. No, retirá, retirá, Gil. ¿Estás bien? Sí. No pasa nada, boludo. Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Ya sentaste? ¿Ya sentaste? Siempre hacía lo mismo, boludo. Siempre que vinieron invitadas. ¿Qué le pasó? Te lo garchaba, boludo. Pero no hice nada. Eso es un tarrado, boludo. No me mandes a hacer Mewin tampoco. No me mandes a hacer Mewin tampoco, papi. ¿Así? ¿Estoy re facha o no? Agarrate acá y hacé. Bueno, yo les quiero decir básicamente... Me quedé re facha, boludo. A ver, Juan. ¿Pare? ¿Quién era? Acá ven, boludo. Tremendo dibujito. No, las ganas de hacerte Mewin. Y robarte el almuerzo, boludo. Sí, robarte la lonchera. Sacate el casillero, boludo. Vaciate el casillero. Robarte el sándwich. El almuerzo escolar. Sí, una gana de romperte la lonchera. Grande Uni. ¿Por qué estás todo chivado en Loret ahora? ¿Tanto empañado? No, el gorda es como un encendedor. No, no, gorda. Sos de terror. No, no. Sos de terror. No. No, no lo voy a hacer mal. No voy a hacer mal ese chiste, Gil. No te pongas incómodo, boludo. No, en serio, en serio. Está raro el dedo. No estamos raro, hermano. Vos traje pijón. Te cambia todo. Lo bien que te quedas. ¿Pero si es Harry Potter o no? ¿No soy muy parecido a Harry Potter así? No, no. Nada que ver. A ver, así, así, así. Permiso. Miráme a mí. Mirá la cámara. No, igual no sé. No sé cómo acomodar los lentes. ¿Cómo es? Así, así, así. Bueno, justo vos tenés una montaña rusa en la nariz. Veo re bien. Pero... ¿Ves mejor en serio? No digas que tuve una montaña rusa en la nariz, tarado. O sea, que no tengo sentimiento. ¿Vos querés ver mejor o no? No, no, no. Veo... O sea, no veo ni mejor ni peor. ¿En serio? No tiene ni aumento esto. O sea, veo, veo... No sé si peor. Porque tiene muy poco aumento. No lo sé diferenciar. 18 tengo acá. ¿Eh? 18 y 1. No, qué tal. 18 y 1, boludo. 18 y 1. No, tengo 1 y 0 con 25. Nada, boludo. No, igual preciso más. Ya no sé diferenciar si... El buen culo es de una treintañera. Y una de 20. Si viene y metí la onda, yo sé que es mujerilito. Oh, no. ¿Y si viene un metalero? Me lo cancho. ¿Sabés diferenciar? La cantidad de metalero que chiflé. Que arrancá a trotar la cara. La cantidad de metalero que chiflé la verga. La cantidad de culo de metalero que chiflé. Qué feo, amigo. Qué feo. Es un montón eso. No, no te pongas para la lista. Es un montón con lo que juegan igual. Es una banda. Es un montón con lo que juegan. No, tenés que ponerte una remera así, Gil, para decir eso. Nudito. No, no. No, no. Es una banda. Ay, no. Qué horrible igual. ¿Eh? No, no. Es un montón así. Miren, miren. Se tinto me dice. ¿Quién es la más petera? ¿Quién es más puta? ¿Quién es más callejera? ¿Quién es más zorra? ¿Quién es más petera? ¿Quién es más petera? No está llamando de una. ¿Quién estaría con el ex de la otra? ¡Pasalo adelante! ¡No! ¡No! ¡Tarón! Ya poquito, papi. ¡Oh! ¿Qué pasa, papi? ¿Quién va a salir del barro primero? ¡No despide! ¿Qué estás facha, eh? ¡Marigod! ¿Qué? La más puta. Yo no tengo suerte como vos. Eh, gato, sos un heel. Sí, yo tengo pelo, pero me quedas bien. Afeitate, gato. Igual yo tengo... Podemos probar acá si podemos hacer un... ¿Pero con los pupos? ¿Es difícil hacer eso? Casi, boludo. Ahí tengo que ponerme yo. Última, Última, The Last Dance. No, no, boludo. No van a pelear en la velada, chicos. No van a pelear en la velada. Tienen distintos pesos, tienen distintos pesos. No, no, no tiene sentido.